Estamos reflexionando para transformar una cultura que todavía cree que hay violencias que pueden marcar algún camino en la democracia de vínculo entre las personas. Invito a la reflexión no sólo a algunos medios que han tratado esto como otras veces han hecho con otros casos, desde la obscenidad, el escándalo y la visión cortoplacista del rating. La vida no es rating, la dignidad no es escandalizadora, la obscenidad morbosa no es el modo de tratar lo humano. Apelo a no poner mordazas, sino a que comprendan y asuman la responsabilidad social de los medios y también a la sociedad, a ciertos sectores de la sociedad que sin duda conmovidos pueden sentir emociones encontradas. La única forma de salir de situaciones que nos agravian, que nos duelen a todos, no es con más violencia, es con más solidaridad, con más construcción de una democracia compartida, con más participación en las políticas públicas que llevamos adelante, que todas tienden a consolidar derechos. Nuestro gobierno no ha trabajado para quitar derechos ni para negar derechos. Entonces participación, solidaridad, seriedad, responsabilidad. Yo creo que nunca en la República Argentina hubo más ámbitos de escucha, de denuncia y de protección y promoción de los derechos de los niños frente al hecho de la violencia. Pero esto mismo también duplica el desafío, porque tenemos cada vez más posibilidades de abordar este tema desde un lugar comprometido con el cuerpo de los niños, jugado muchas veces, atravesado como si fuese un holograma, no solo por los medios de comunicación, en los ámbitos públicos, sino también en la intrafamiliaridad. Nunca en la Argentina, yo he seguido el proceso tanto de normas como de prácticas respecto de la violencia contra los niños, nunca hubo una escucha como hay hoy en la Argentina. Pero no es una escucha aislada, o sea, no son fenómenos que surgen por azar, es una evolución. Y Argentina en ese sentido, en ese y en otros aspectos vinculados a derechos humanos, está teniendo un avance como nunca tuvo en su historia. La historia del niño es una historia de violencia. El niño es históricamente maltratado y abusado, aunque se haya contado distinto. El problema es que se hace cuando se toma conciencia de que así fue la historia, de cómo se desarrollan esos fenómenos que decía la doctora Graham, es decir, la violencia, el abuso dentro del grupo familiar, qué es una familia y sobre todo cómo el Estado, junto con las organizaciones no gubernamentales, dan respuesta a eso. Los chicos merecen por parte de los adultos un plus de protección, un poco más de protección que el resto de las personas, y aquí hay un tema central, el tema de un trato adecuado, un trato cuidadoso de escucha a los chicos, y esto entrelazado con una política de medios de comunicación audiovisual es de una enorme potencialidad.